Hoy estamos cerrando el programa de Barrio Cultura del área de natación. Nosotros durante el año, más allá de que también tenemos el programa de la provincia de Escuela de Iniciación Deportiva de Natación, con Chipuy, que es una de las patas también de este programa, lo que hicimos es de lunes a jueves, había una clase, tenían por semana distintos puntos de la ciudad, de los chicos que íbamos a buscar con la combi, íbamos a hacer un traslado, ya sea de Campana, de Barrio 9 de Julio, Villa Palito, Ovillito de Lana, Malvones, íbamos a buscar los chicos una vez por semana, turno mañana o turno tarde. Y bueno, hoy estamos cerrando con los chicos, con todos los grupos, más la Escuela de Iniciación Deportiva, estamos cerrando el programa que llevamos a cabo todo el año. O sea, lo importante de esto es, como siempre decimos, nosotros vivimos en una ciudad que tiene el mar, el río y laguna, así que para nosotros es fundamental que los chicos tengan la vivencia de estar en el agua, por lo menos tener la capacidad de flotar y tener no un alto rendimiento, estamos buscando natación, sino que tengan la posibilidad de flotar y nadar un estilo, y bueno, con esto lo estamos logrando. O sea, es uno de los objetivos que tenemos dentro del programa, y bueno, contento porque realmente lo podemos desarrollar todo el año. ¿Qué experiencia queda para los chicos que han sido los protagonistas de este programa y que se han encontrado con la posibilidad de aprender una disciplina deportiva? No, como experiencia lo más rico de esto es que nosotros no es el primer año que lo hacemos, sino que después le dábamos continuidad con la colonia de vacaciones. O sea, todos estos chicos que hoy tenemos dentro de la pileta, y que hacemos actividades como Barrio Cultura, en lo que es en distintos puntos de la ciudad, después se trasladaban todos en la colonia de vacaciones, que teníamos más de 80. La experiencia es muy buena, porque estos chicos no tendrían acceso a una actividad como esta. Hoy los costos son muy altos, imaginate que acá hay chicos que, hoy estamos hablando de un arancel de pileta, que es lógico por los costos que tienen, no podrían haber llegado nunca a esto, y bueno, vos los ves, yo los veo adentro del agua y para mí es muy gratificante que el programa se llevó a cabo, y le pusimos todo, y bueno, y esto se debe a una gran gestión de parte de Facundo, porque cuando le presentamos el programa y el proyecto nos dio lo que hay, lo mismo Jimena que está, yo dependo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Político Social, está Jessy con la parte de Educación, está Susana con la parte de Desarrollo, y todo como equipo podemos lograr con Juan Pablo también en parte de Cultura, esto que sea una realidad.